Ya todos saben lo que pasa entre los dioses y la Valkiría Brumilde, pasemos a la explicación. Brumilde, pues escogeremos a personajes de otras dimensiones. Heidr, ¿estás segura hermana? Brumilde, escojamos a Spiderman. Pero Brumilde al escogerlo presionó algo mal y comienzan a causar un temblor. Heidr, ¿qué pasa hermana? Brumilde, no sé. Heidr, ¿por qué salen muchos Spidermans? Brumilde, el multiverso se está rompiendo. Y de la nada entra aún un tipo con capa roja. Doctor Estrange, ¿qué pasó aquí? Brumilde, ¿quién es usted? Doctor Estrange, rompiste el universo, combinaste varias realidades. Brumilde, ¿hay una consecuencia? Doctor Estrange, puede arreglarse, pero ¿para qué quiso abrir el multiverso? Brumilde, necesitaba guerreros multiversales y puse a Spiderman y se puso así. Doctor Estrange, al parecer puso algo malo y hizo que salgan varias versiones de él. Brumilde, aunque aún así, pienso escoger a esos Spiderman. Heidr, ¿por qué hermana? Brumilde, ¿no miras la variedad Heidr? Hay fuertes, tecnológicos y demás. Después. Brumilde, ustedes están acá por una razón, defender a la humanidad. Miles morales. ¿Con qué hay que pelear con dioses? Spiderman 616, esto me interesa. Brumilde, Kaine Parker. Serás el siguiente. Y entra un hombre con traje negro y rojo. Kaine, yo lucharé sin contenerme. Brumilde, Ramgris, Asbolund. En la arena. Eindal, comencemos este Ragnarok. La lucha entre el dios y el hombre. La salvación de la humanidad. Demos paso al dios que luchara. Es el dios más fuerte de los nórdicos. Con su arma puede destruir montañas. El berserker del trueno. El dios Thor. Y entra el dios con su martillo enorme. Eindal, ahora el humano que luchara. Es el clon del héroe Arácnido. Él no controla su fuerza descomunal. Esta batalla es de la fuerza natural contra la fuerza artificial. Él es Kaine Parker. Y entra la araña escarlata. Eindal, comience. Kaine, comencemos dios del trueno. Thor camina lento hacia su oponente. Pero Kaine corre y de una patada manda a empujar a Thor. Todos los dioses y humanos se sorprenden. Heir. ¿Cómo Kaine pudo hacer eso? Brumilde. La fuerza de los Spiderman es descomunal. Puedo cargar más de 10 toneladas. Pero estos siempre se contienen. Pero Kaine nunca se contuvo. Eindal. Kaine manda varios golpes a Thor que lo hace retroceder. Zeus. Imposible. ¿Cómo ese humano puede hacer eso? Thor de la nada lanza un ataque que sale una onda expansiva. Eindal. Thor lanzó un ataque poderoso. Pero se ve que Kaine lo esquiva y con su telaraña atrapa la cabeza de Thor y le da una patada que le hace sangrar la nariz. Kaine. No creas que porque soy pequeño no sea fuerte. Thor. Esto me gusta. Y este prepara su ataque. Eindal. Thor está cayendo. No. Está preparando su ataque. Y Thor lanza su ataque. Shiva. Creo que esto terminó. Afrodita es golpeada por sus pechos. Heir. Ya perdimos. Brumilde. Oye Heir. Fíjate bien. Y todos ven que Kaine esquiva el ataque y puso un muñeco de telaraña. Kaine. Muere y este comienza a lanzarle golpes rápidos. Thor. Maldito. Y este intenta lanzar su martillo, pero Kaine los esquiva fácilmente y golpea a Thor. Heir. Hermana. Como Kaine puede esquivar rápidamente los ataques de Thor. Brumilde. Cada Spider-Man tiene un sentido arácnido y con ese pueden detectar el peligro. Y todos ven que Kaine estaba golpeando sin parar a Thor. Zeus. La desventaja de Thor es que él tiene que lanzar su arma y el humano solo los esquiva y golpea. Hermes. No se sorprende porque un humano pueda dañar a un dios. Zeus. Yo ya lo había descubierto antes que tu Hermes. Eindal. Thor no logra darle ni un ataque a Kaine. Thor. Esto si me gusta. Y este logra agarrar la pierna de Kaine y lo lanza al piso. Thor. Muere. Y este lo aplasta con su martillo, pero todos ven que Kaine lo esquiva rápidamente y con su aguijón de su mano derecha se lo clava en la mano de Thor. Rompe escudos. Y todos ven que el guante de Thor está roto. Eindal. Kaine logra romper el guante de Thor. Kaine. ¿Qué te parece eso? Y este con su otro aguijón logra hacerle rasguños a Thor, pero todos ven que el martillo de Thor está latiendo. Thor. Por fin despertarte dormilón. Y Kaine corre y le lanza una patada a Thor, pero este logra cubrirse y de un puño manda a volar a Kaine. Eindal. El martillo de Thor le salieron venas. Thor. Tu nombre era Kaine, ¿verdad? Quiero pedirte un favor. No te mueras al primer golpe. Thor lanza su martillo, pero Kaine lo esquiva y comienza a golpear a Thor. Eindal. El martillo de Thor regresa. Y Thor lanza un ataque directo a Kaine. Todos quedan sorprendidos al ver que Kaine sale volando al aire y cae al suelo. Thor. No lograste escapar de ese último golpe. Y todos ven que Kaine tenía su brazo destrozado y la mitad de su traje destruido. Kaine. Creo que no pude esquivarlo. Grumilde. Mierda. Kaine no pudo esquivar el golpe. Helder. ¿Crees que Kaine pueda seguir luchando? Y los humanos comienzan a ver a su representante en el suelo, pero de la nada todos ven que Kaine se levanta y se pone en guardia. Thor. Así que sobreviviste al ataque. Kaine corre y con su telaraña logra tapar los ojos de Thor. Kaine muere. Y este le clava sus aguijones en los hombros de Thor. Este grita del dolor y le da un golpe en la cara a Kaine. Thor. Sigamos esto. Y Tro comienza a lanzar golpes más lentos. Zeus. Que buena estrategia de ese humano. Hermes. Lo sé, logró herir en los hombros de Thor y así no podrá mover sus ataques. Y todos ven que los dos contrincantes estaban débiles. En las gradas. Spider-Man 616. Espero que gane. Spider-Man Junior. Vamos Kaine. Spider-No. Espero que ya sea mi turno. En el fondo. Spider-Man Superior. Esto será una fiesta de arañas contra dioses. Eindal. Los contrincantes están muy mal heridos. Kaine. Dejemos todo en la última batalla. Thor. Ven. Y Kaine salta y con su telaraña logra hacer que el martillo se pegue al suelo. Y este lanza golpes en la cara de Thor. Pero este logra despegar el martillo y logra golpear el brazo de Kaine. Pero este clava su aguijón en el pecho de Thor. Kaine. Te asesinaré. Y este logra clavar su dedo en el ojo izquierdo de Thor. Pero este logra tirar al suelo a Kaine y logra tirar su martillo. Eindal. Un golpe directo. Thor logra aplastar a Kaine. Pero todos ven que Kaine logra soportar el golpe del martillo cubriéndose con su brazo y soportando el golpe. Thor. Muérete. Y Thor lanza otro ataque que manda a volar a Kaine hacia la pared. Kaine grita del dolor. Thor. Esta batalla terminó. Thor lanza su martillo y logra aplastar a Kaine. Eindal. El ganador es Thor. Los dioses comienzan a celebrar la victoria de Thor e insultan a los humanos. Bruninde explica a Heid sobre el Borund y Heid entiende que nunca verá a sus hermanas. Agente anti-venom. Yo seré el siguiente. Continuará.